En memoria de las víctimas del holocausto y en homenaje a don Gilberto Bosques Zaldívar. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la senadora Angélica de la Peña Gómez. Buenas tardes a todas y a todos en esta tarde húmeda y fría en la Ciudad de México. Estamos iniciando este acto de conmemoración en memoria de las víctimas del holocausto y también recordando a don Gilberto Bosques Zaldívar. En primer lugar quiero agradecer como siempre la relación empática de una gran coordinación y comunicación por parte de quien hoy está al frente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, el licenciado Moisés Romano, Jafit, que siempre tenemos mucha coincidencia en la programación de este momento. Muchas gracias, muchas gracias Moisés. También quiero agradecer la presencia del licenciado, el doctor Alejandro Hatz Sigal, que es investigador de las víctimas de la población LGBT del holocausto. Alejandro, muchas gracias también por acompañarnos. Quiero agradecer también el acompañamiento del señor excelentísimo embajador Víctor Helblik, que es embajador extraordinario y potenciario de la República Federal de Alemania en nuestro país. Muchas gracias, señor embajador. Igualmente, muy importante también, como siempre, el acompañamiento del señor embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado de Israel en nuestro país, el excelentísimo señor Jonathan Pellet. Muchas gracias, señor embajador. Por supuesto, el señor secretario de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez y su servidora, les damos a todas y a todos ustedes la bienvenida al Senado de la República y también el acompañamiento, como siempre, cada año de doña Laura Bosques, que viene representando a la familia de don Gilberto Bosques, que tanto nos enorgullece a México y particularmente al Senado de la República. Como ustedes saben, tenemos un instituto especializado en la política internacional del Senado de la República, que justamente lleva su nombre. A todas y a todos ustedes, les doy una cordial bienvenida al Senado de la República. Nos reunimos nuevamente, al igual que en años anteriores, para honrar a las víctimas del holocausto y dar continuidad a nuestro compromiso indeclinable en la lucha contra el antisentismo, el racismo y toda forma de intolerancia o violencia. La construcción de la paz en el mundo comienza en la mente de las mujeres y de los hombres. Esto es lo que nos dice la UNESCO, para invitarnos a reflexionar sobre la importancia de sembrar la semilla de la paz en nuestras niñas y niños. En nuestros días no bastan con combatir el extremismo violento, debemos prevenirlo. Y para ello se necesita lo que se conoce como poder de persuasión, poder de persuasión en todas sus formas, a fin de prevenir una amenaza que se alimenta de interpretaciones distorsionadas de la cultura, de odio y de ignorancia. Nadie, nadie nace siendo un extremista violento. Los extremistas violentos se hacen y se fomentan. Y para atajar el proceso de radicalización, hay que partir de los derechos humanos y el Estado de derechos. Del diálogo más allá de todas las diferencias, del empoderamiento de todas las jóvenes, de todos los jóvenes, empezando lo antes posible, por supuesto, en las familias y también en las aulas escolares. De ahí, la trascendencia de que el 27 de enero sea la fecha proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración y Memoria de las Víctimas del Holocausto, Día de la Liberación por las Tropas Soviéticas del Campo Nazi Alemán de Concentración y Exterminio de Auschwitz, Birkenau, en 1945, fecha en la que decidimos, y es esta fecha en la que decidimos reunirnos para conmemorar y recordar a todas aquellas personas que fueron víctimas precisamente de estos crímenes de lesa humanidad. Estos son, por desgracia, momentos de la historia en donde el ser humano muestra lo peor de sí y nos recuerda de la manera más oscura que Homo imini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Por ello, este día es para recordarnos que no debemos olvidar, no debemos olvidar que millones de personas indefensas de origen judío fueron perseguidas por ser judías, asesinadas con sus seres queridos por ser judías y además otras que también por su origen étnico, su preferencia sexual, su discapacidad, su condición física o ideología política fueron también vilmente asesinadas en búsqueda de una limpieza y pureza racial que solo se explica por la estupidez y la sin razón de aquellos que eligieron sentirse superiores y omnipotentes sobre los demás. Tampoco debemos soslayar las condiciones que permitieron a un hombre crear un movimiento incluso legitimado por la inconformidad social, apoderarse de un partido e instrumentar todo un sistema xenofóbico que fue capaz de perpetrar las peores atrocidades de las que la humanidad tenga memoria y que por muy poco estuvo a punto de hacerse del control de todo un continente. Y después ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Al principio también hay que decir eso. La comunidad internacional tardó en reaccionar. Lo digo claramente. Hay que recordar también eso. Hay que decirlo. Las potencias europeas no pudieron poner resistencia y por momentos parecía que la Gran Bretaña y los Estados Unidos a la distancia calculaban las dimensiones del conflicto con una lógica costo-beneficio. Cuando la amenaza se desbordó y la maquinaria comenzó la fase de exterminio sistemático ya era demasiado tarde. Por estas razones me parece que de todo lo que se pueda decir sobre el significado y las lecciones de uno de los más lamentables episodios de nuestra historia siempre es mucho mejor comenzar la reflexión desde el enfoque de la UNESCO porque justo la mejor manera de honrar a estas víctimas es no volver a repetir nuestros errores y fomentar desde abajo el antídoto a estos crímenes justamente educando en la paz en la armonía y el respeto que debe prevalecer tanto entre las personas como entre las naciones como bien lo señaló el presidente Juárez en 1867 y es que algo nos queda cuando a pesar de las sombras heredadas del holocausto seguimos observando en muchos lugares del mundo situaciones inscritas en delitos de lesa humanidad quiere decir que no hemos hecho lo suficiente que la UNESCO los propios estados nuestras sociedades todos los esfuerzos para educar en la paz para que los museos sigan en pie para recuperar las historias de los pueblos masacrados por el nazismo u otras formas de fanatismo para que la reconciliación emprendida por todos para levantar nuevamente esos lugares y esas vidas de todas y de todas desde un enfoque en la paz por desgracia tenemos que reconocerlo hoy en este año en esta fecha siguen siendo insuficientes permítanme recordar a Amos Os quien enfatiza que el holocausto constituye un asesinato colectivo contra el judaísmo pero todos individuos y colectividades somos capaces de cometer las peores injurias de manera que al comprender esta primaria tendencia nos puede ayudar a tener los autocontroles que nos desarmen del mal y desde este aspecto recordarlo en una historia donde toda criatura humana habita en los pliegues de un volcán que amenaza sublevase sin aviso previo y como los habitantes conocen lo que puede pasar en cualquier momento tienen dificultades para conciliar el sueño debido al previsible despertar de la lava pero nosotros mismos hemos gestado al volcán si me permiten la metáfora de amos pues no sabemos cuando hemos dejado de ser perseguidos para ser perseguidores de los otros de los que son diferentes y piensan diferente pero todos estamos viviendo alrededor de este volcán que hemos creado y que puede explotar en cualquier momento porque en nuestro imaginario no hemos decidido vivir sino en las faldas del volcán el reto de construir una humanidad más humana no puede dejar de ser una consigna que nos motive a seguir viéndonos en lo que somos y en lo que nos podemos convertir los monstruos que motiven al volcán a arrasar a quienes se encuentre al paso o en los hacedores de una nueva realidad cuya concreción por cierto depende totalmente de nosotros mismos por eso el holocausto es el evento más significativo de la historia del pueblo judío moderno y por supuesto uno de los acontecimientos que más ha sembrado a la humanidad y en muchos sentidos el más devastador de su historia cuatro años y medio les llevó a los nazis exterminar a más de seis millones de judíos de los cuales millón y medio eran niñas y niños muchos otros tuvieron una segunda oportunidad algunos de ellos permítanme recordarlo con mucho respeto gracias a un mexicano excepcional don gilberto bosques a quien nos referimos siempre con la mayor admiración y respeto y vivirá por generaciones en el corazón de las familias de todas aquellas personas a quienes les salvó la vida y les brindó una perspectiva de futuro la obra y el legado de don gilberto bosques son de alcance universal y constituyen el reflejo de uno de los capítulos más honrosos y brillantes de la historia diplomática mexicana para el senado y para la comisión de derechos humanos que presido conmemorar cada año este día desde nuestro espacio de trabajo parlamentario ha sido un verdadero honor señoras y señores este es el último mensaje que doy en mi calidad de senador de la república y quiero agradecer en particular al comité central de la comunidad judía al igual que el acompañamiento de los señores excelentísimos embajadores tanto de israel como de alemania en este cometido común que insisto me llena de orgullo en memoria de todas las víctimas del holocausto y con mención especial a don gilberto bosques saldíbar les solicito de la manera más atenta que nos pongamos de pie con un minuto de aplausos 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 muchas gracias por su atención muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por escucharnos aplausos aplausos